... Vamos a tener un mantenimiento y un monitoreo 24 horas. De manera tal que hayan momentos que vamos a tener que cerrar por el tema de prevención. Y le pedimos a la población que por favor entienda, que nos entienda, que si nosotros les impedimos el paso es por su propia seguridad. Y que, bueno, yo sé que tienen que dar un poco la vuelta y eso causa algunas incomodidades, pero es mejor prevenir que lamentar. Estamos en alerta amarilla en el departamento de Cortés, en el municipio de San Pedro Azula. Ya hemos visto cómo se ha declarado una alerta roja en el departamento de Islas de la Bahía y le pedimos adiós por sus pobladores y por esta isla tan importante para nuestro país, para el turismo y para un buen nombre de nuestro país. Así que estamos tomando todas las medidas. Ustedes ven el trabajo que se ha venido realizando. Estamos preparados. La lluvia ha sido copiosa durante toda la noche, 30 milímetros. Y no reportamos en ninguna parte de San Pedro Azula ningún incidente todavía. Los drenajes están funcionando bien. También estamos pidiendo a la población que se asegure, en frente de su casa, recoja la basura, mira un drenaje obstruido, ayude. Ayudemos todos porque de esa manera vamos a salir muy bien de este momento de alerta amarilla y esperamos que así se mantenga al máximo. Si se cambia por parte de COPECO estas alertas, que estemos todos conscientes de que todos somos San Pedro Azula y todos tenemos que colaborar. Gracias. 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 Gracias.